¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet Bienvenidos a un nuevo vídeo Pablo, tenemos por aquí Videito de NBA muy fresquito Porque hoy han perdido los Lakers 3-0 abajo contra Denver Nuggets Y evidentemente pues suenan las alarmas, ¿no? Hoy venimos a traer una serie de temas de conversación En torno a la figura de LeBron, de los Lakers, de Anthony Davis y de todo el mundo Para ver qué va a pasar, porque puede ser el fin De una era, ¿no? Dentro de la NBA Sí, porque, bueno, a ver Bueno, una era por LeBron, ¿no? Más que por estos Lakers Una etapa, digamos Una etapa así, sobre todo Una era la de LeBron en los Lakers Yo no lo calificaría como una era, porque evidentemente Ganaron el campeonato de la burbuja Pero luego han sido años complicados De play-in, de temporada regular No estar del todo finos Entonces yo creo que en ese sentido, una era como tal Pero sí que es verdad que No sé si decir que se nos está acabando Pero la realidad es que a mí, después de este tercer partido Entre Denver y Lakers He traído ya una serie de conclusiones Un poquito más en firme Que me podía llegar a sospechar Anteriormente, pero que ahora ya Pero no te la jugabas del todo No, pero ahora ya empiezo a ver ciertos signos De que, bueno De que vamos a ver qué ocurre con LeBron James Que el siguiente paso da Porque esa gente libre, que es el motivo de este vídeo Que esa gente libre este mismo verano Y hombre, aunque la gente que nos siga Porque habrá gente que nos siga a la NBA como tal Que es suscriptora, prácticamente un gran porcentaje De este canal Por si alguien no lo sabe Pues los Lakers no están eliminados Pero van 3-0 Perdiendo contra nada más y nada menos Que los Denver Nuggets Y con una sensación de que Es imposible de que ganen casi un partido A mí personalmente No sé si estoy viendo O sea, de verdad que en el League Pass He tenido que mirar si estaba En la temporada 23-24 O estaba viendo los play-offs Las finales de conferencia De la temporada 22-23 Porque me parece que está siendo un calco Un calco Esta serie A las finales del oeste De la temporada pasada Muy bien tirada Don Pablo, muy bien tirada Así que nada, vamos al video game Vamos Venga, vamos a hacer cañones Fíjate, ha estado Lebrón De hecho, es que Lebrón se ha venido Hasta en la animación Se ha venido al show Ha dejado los Lakers Y ha venido al show del básquet Sí, sí, sí De hecho, es que fíjate Hemos hecho una animación Personalizada para este video De Lebrón, eh Fíjate Que locura Que locura, no creo Si Lebrón y Jamsky Si se venían al show del básquet Sí, pero ¿a quién quitas, Pablo? ¿A quién quitas? ¿A quién quitas? A quién quitas, tío Al equipo de Imasdy Lo quitamos, ¿no? Que se ponga a hacerlo En los TikTok, ¿no? No, ahora Ahora por la coña Si Lebrón James Tú imagínate que viene Lebrón James Al show del básquet Tiene una entrevista, tío ¿Cuánto tardas en cagarte En los pantalones? Yo en torno a Dos segundos Dos segundos Encima con ese tono Y eso que Lebrón Es un tío amigable Lo sé Porque tengo su contacto Y tal A veces cuando hablamos First of all Happy International Women's Day Ese vídeo es histórico, eh Ese vídeo es legendario Ese vídeo es legendario, eh Qué barbaridad Imagínate que viene Lebrón James Y te casca eso Te dice eso, tío Y ya empieza Estás ahí charlando con Lebrón, tío Entrevistándolo en el show del básquet Ya Yo no sé cuánto duraría Yo creo que me desmayaría O alguna cosa de estas, tío Ya Yo creo que sí ¿Cuánto aguantas con Lebrón James, no? Y sale el meme este de Depende de los De los ricos que se muevan, ¿no? Vamos, Faren Vamos Venga, sigue Yo no sé si esto hay que ponerlo o no, Carlos Sí, claro que lo metemos, joder ¿Lo metemos? Vale, pues Vamos a ver Yo pondría el gráfico Personalmente Creo que Es el momento de poner el gráfico Y evitar que esta conversación Siga por los lares Por los que está yendo Y empecemos a hablar de baloncesto Esta conversación no ha existido Venimos aquí seriamente Sí Hablar un poquito de la situación De los Lakers y de Lebrón Porque Ahora nos ponemos serios Desde luego, aunque sí Ya, no, no Ya toca ponerse serio Metemos por aquí el gráfico ¿Qué va a pasar con Lebrón y con los Lakers? Y esto básicamente es como un guión De lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Los Lakers que son incapaces De ganar un partido a los Nuggets Preguntitas ¿Es momento de romper la pareja Lebrón-Davis? Otra pregunta ¿Es culpa de Lebrón? ¿Es culpa de Anthony Davis? ¿Es culpa de la directiva? Todos estos años, ¿no? ¿Qué ha pasado exactamente? Ay, pelinca Lebrón-James debe quedarse o salir Es agente libre Esperemos qué pasa Está para ganar Lebrón-James A sus 39 años Que va a cumplir ya 40 O sea, esto es una locura ¿Y con qué agentes libres se podría juntar En el caso de salir, ¿no? Luego pondremos una lista de agentes libres Que ha quedado bastante, bastante jugosa, ¿no? Lo primero, Pablo Hay que hablar un poquito exactamente De qué ha pasado, ¿no? Los Lakers completamente incapaces De ganar un partido Sobre todo Sensación de que Lebrón Ha estado bastante bien Para tener esa edad Y para tener la importancia Que tiene dentro del equipo Es decir, que creo que ha estado muy bien A nivel ofensivo Creo que ha estado bien En algunos tramos en defensa Evidentemente no es el Lebrón De hace años Pero creo que no ha estado del todo mal Anthony Davis Aunque me ha dejado muchas dudas También a nivel defensivo Creo que ha cumplido bastante bien En cuanto a estadísticas Pero claro Sensación de que el equipo Tampoco da para mucho más Hay muchos jugadores Que no han sido capaces De aportar absolutamente nada Señalo directamente al banquillo Señala, por ejemplo A de Angelo Raselo Y que ha tenido Cero puntos Voy señalando, sí Porque hay culpables Evidentemente En esta conversación, ¿no? Y de hecho Han hecho partidos Bastante buenos Bastante completos Me viene a la cabeza Evidentemente el segundo Que lo prenden sobre la bocina El primero Que lo competen bastante bien Pero se les escapa Un poquito al final Y eso Esa sensación De que el equipo No es capaz casi De sacar un partido Y así evidentemente Es imposible ganar al narillo Vamos Sí, no A ver Yo sensación Sensación de que Lo he dicho Es un calco De las finales De los T del año pasado Pero a mí la sensación Que me da Es de estar tan cerca Y al mismo tiempo tan lejos De poder ganarle O de poder competir Una serie a los Nuggets Porque al final Siempre empiezan De hecho La tónica O el guión Sobre todo del segundo Y del tercer partido Han sido unos Lakers Que han empezado muy fuerte Que han dado la impresión De poder estar en partido De poder llevarse el punto En la eliminatoria De darle vidilla a esto Y un poquito De descolocar un poco Claro De descolocar un poco A los Denver Nuggets Pero no crees Que es toda la primera parte Carlos Al final del segundo cuarto De ayer Ya los Denver Nuggets Ya vuelven a estar en partido Y vuelven a imponer un poco Su ritmo A mí la impresión Que me está dando Esta serie Por reducirlo a este año Y no remontarme Tanto al año pasado Aunque se podría extrapolar Perfectamente Pero es de que Los Denver Nuggets Pues son un equipo Muchísimo más hecho Pieza por pieza Sobre el papel Se podría entender Que los Lakers Pues le podrían competir La serie a los Nuggets ¿Por qué no decirlo? Pero la realidad Es que hay varios factores Que yo creo que hacen Que los Lakers Estén varios peldaños Por detrás de los Nuggets Sobre todo la impresión De que este equipo De Denver Va al trantran Durante muchos momentos Del partido Y sin la necesidad De forzar la maquinaria Son capaces de Sacar los partidos adelante Claro No creo que O sea Yo creo que el segundo partido De los Lakers Al final No decir que es un accidente Pero Hay cosas A nivel físico Que me puedo llegar A esperar de esos Lakers Por cómo es Davis Físicamente Por la edad de Lebron Por algunas cosas Lo que no me puedo llegar A explicar Es lo mal que gestionaron El final del segundo partido Que te vas con un 1-1 A Los Ángeles Y que la cosa puede cambiar Un poco Ese tipo de cosas Que dependen más de experiencia Y que con Lebron Davis y compañía No te puede faltar En ningún momento Creo que es lo que más Les va a penalizar A la hora de que Les van a barrer O 4-1 No veo que vaya a ir Más allá la serie Para mí La conclusión que saco De lo de hoy Sobre todo Es que Lebron Sigue haciendo número Pero que esos números Lo hemos ido hablando Durante estas últimas temporadas Pero que cada vez Van teniendo Menos impacto en el juego Menos impacto en el equipo Y la impresión Sin que esto se malentienda Pero de que Lebron Ya quizás No está Para estos trotes Que Lebron Tú comparas Un poco el aura Comparas un poco La manera de impactar En el rendimiento Del equipo De un Jokic De otro tipo De jugadores De este calibre De Don Chich El otro día Contra los Clippers De este tipo De jugadores Que evidentemente Por la edad Tiene que ser así Claro Lebron Una cosa muy buena Que tiene la longevidad Es que ha podido Superar a Karim Los premios Eso le va a dar mucho Sobre todo A nivel debate Por el GOAT Y todo este tipo De cosas Pero también es cierto Que nos han mal acostumbrado Y por qué no decirlo Medio engañado Es decir Lleva jugando muchos años A mucho nivel Muy buenos números Pero nadie escapa A la edad Nadie escapa A los 39 palos Que tiene ya Lebron Y al final El impacto en la pista Es menor Y de alguna manera La gente le sigue exigiendo Lo mismo Que cuando tenía 30 Y a lo mejor Ya no se le puede Pedir esto a Lebron La cosa es que es injusto Porque te vas A los 3 partidos De estos de playoffs Ha hecho números Bastante buenos Ha hecho cositas Dentro del partido Ha defendido No del todo mal Ha aportado bastantes veces En robos En algún tapón En poder correr la cancha Pero es que evidentemente No es el de hace años Y se le está pidiendo Algo que no es capaz De hacer con 39 años Y ojo Jugando 42 minutos Por partido Un tío de 39 años Que es que acuérdate Con hace nada El caso más cercano Vince Carter Cuando se retiró Lo ponías 10 minutos Y casi no te puede correr más O sea imagínate Lebron Tío 42 minutos Por partido Es decir que se juega 120 minutos En una semana O sea es una auténtica Barbaridad También en el play-in Que viene arrastrando Etc etc Al final Hay un punto En el que Lebron No es capaz ya De generar Todo lo que generaba Antes Y eso hay que entenderlo Tampoco va a ser capaz Ya de ser Ni un primera espada Ni incluso Una gran 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 segunda espada Mega determinante Para poder ganar un anillo Tiene que ceder El bastón A otros jugadores Pero el problema Que yo creo Que ha pasado esta temporada Es que Lebron Lo ha hecho Pero Ni Davis Ha respondido Correctamente Como una gran 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 Primera espada Al nivel de los Jokic Donchich y compañía Ni que a Austin Reeves No ha salido Como se esperaba A Austin Reeves Se le dio dinero Para que fuese Casi la segunda espada Dentro del equipo Descargar un poco A Lebron James Ofensivamente Y no lo ha conseguido No ha sido esa pieza Mega fundamental Sino que más bien Ha ido a ratos Ha ido a días Ha tenido momentos Y tal Entonces creo que es Problema un poquito De que Lebron James Ya no está para estos trotes Que Anthony Davis Ha decepcionado Como primera espada Y que Austin Reeves Y compañía Y que de Angelo Russell También ha ido a días Que no han sido capaces De generar Todo lo que tendrían Que haber generado Bueno fíjate Si no ha salido bien Lo de Reeves Que le renuevan Le dan la pasta que le dan Lo ponen de titular Lo tienen que sacar Del quinteto Muchos cambios En la alineación titular Si se quiere decir así Durante la temporada regular Al final acabaron optando Por ese quinteto De Russell De Reeves Hachimura al 4 Creo que era De Davis y Lebron Bueno yo creo que Ha habido mucho cambio Y eso también ha dado Cierta inestabilidad Al equipo Que no le ha venido nada bien El problema es que Daba la sensación De que los Lakers Llegaban en el momento De mayor estabilidad De todo el curso Y al final se han encontrado Se han topado Con un equipo Que yo creo que Muestra muy bien El contraste Entre lo que son Estos Lakers A día de hoy Y lo que son los Nuggets Yo creo que los Lakers Tienen muchas piezas En el puzzle Difíciles de encajar Con un sentido Digamos del sacrificio Y de la defensa Y de muchas cosas Yo que sé Christian Wood no ha jugado Pero se me viene a la cabeza Aunque no ha jugado en esta serie Pero ya me sé Yo creo que No hubiese cambiado nada Yo creo que Los Lakers muchas veces Me da la impresión De ser un equipo Hecho a pegotes A golpe de ocurrencia Y en cambio Los Nuggets En la comparación Es que me da la sensación De que son un equipo Mucho más hecho Con sentido Con sentido común Con la cabeza Cogiendo y teniendo Las piezas que necesitas Para rodear bien A tus jugadores principales Para mí lo daron Gordono Y ha sido una Masterclass espectacular Escandaloso Michael Porter Jr. Por mucho que desespere En muchos momentos Es el jugador Que yo creo que En esa posición Los Nuggets necesitan Que no le tiembre el pulso Y que pueda llevar Cero de diez Y siga tirando Porque al final Lo necesitan Y porque a Jokis Lo van a doblar A Yamal Murray Lo van a defender También muy agresivo Y necesitas un jugador De este estilo Que tampoco reclame Quizás más protagonismo De lo que reclama Michael Porter Sino que Cada vez que tiene Tiro abierto Sea capaz de lanzarse Y que le tiembre el pulso Es un equipo Hecho con mucho sentido Es un equipo Muy bien entrenado No voy a hablar mucho De Darvin Ham Pero me ha decepcionado Yo lo puse como entrenador Del año Me ha decepcionado Muchísimo Muchísimo Y la realidad Es que estos Lakers Estos Lakers Necesitan Como franquicia Ver qué hacen Pero Yo me plantearía Si fuese los Lakers Si la renovación De LeBron Bueno LeBron tiene opción De jugador Si no me equivoco Ahora me pillas Pero es que tenga Opción de jugador Es ser agente libre Para LeBron James O sea LeBron James Puede hacer lo que quiera Literalmente Lo que pasa es que Puede darse el caso Opción de jugador Puede darse el caso No creo Pero podría darse el caso De que los Lakers Estuviesen Bueno Dispuestos a prescindir De LeBron No les importase Que no se acogiese Esa opción de jugador Pero nadie le va a poder pagar Lo que tiene en esa opción De jugador Carlos Es que son Ahora mismo Ahora mismo te lo digo Pero tú crees que a LeBron Le importa el dinero En este año 51 kilos 51 kilos Bueno pues no lo sé Si le interesa o no Tendrá que explorar El mercado Tendrá que explorar El mercado Pero la realidad es que Se puede dar esa situación No creo que sea lo más lógico O lo más realista De pensar Pero se podría dar la situación En la que los Lakers Estuviesen dispuestos A prescindir de LeBron Y el propio LeBron Fuese el que se acogiese Y ejecutase la opción De jugador Con el pastizal que tiene Porque no encuentro Una opción mejor También dudo Que pueda pasar algo así Porque al final LeBron ha sido casi también El general manager Estos últimos años O se ha hecho la plantilla En torno a las figuras Que crea LeBron Creo que los Lakers Han tenido buenas ideas En verano Me viene a la cabeza El caso de Gabe Vincent Creo que era un fichaje Muy bueno Que viene a hacer Unos muy buenos playoff Lo de Rui Hachimura Traspasado Fue una muy buena opción Y de hecho Les ha salido bastante bien Creo que Hachimura Es de lo mejor que han tenido Pero se me queda corto En varios tramos O sea Christian Wood No terminaba de convencer Porque defensivamente es nulo No para ni los taxis Jackson Hayes Es un jugador De que se te puede quedar En tercer plano Perfectamente en playoffs A mi personalmente No es un jugador Que me convenzca como tal Han tenido buenas ideas Como todavía Que creo que es un jugador Que también puede aportar mucho Pero no ha dado El rendimiento que se esperaba Pero claro Al final tío Fíjate en que posiciones Se lesionan generalmente LeBron se lesiona en el alero Davis se lesiona en el 5 ¿Qué hay de recambio? En ese momento Se te ha lesionado por ejemplo Se te lesiona Anthony Davis Lo que sea O incluso Desde el quinteto suplente No tienes un jugador Que te aporte nada Y el puesto de 5 A mi personalmente Se me queda muy corto De hecho Se me ha quedado parada La cámara tío Si pero estás Pero no se me ha ido La wifi A mi no se me ha ido La conexión No pero estás bien Esto está normal No te preocupes Lo que iba diciendo Que ha faltado mucho Un 5 suplente En esta eliminatura Contra los Nuggets Estaba Davis Pero cuando no estaba Davis Cuál estar lesionado Jackson Hayes Tampoco habría cambiado Mucho la película Creo que ha faltado potencia Ahí Ha faltado un buen recambio Para LeBron Y ha faltado una plantilla Un poquito más sólida Y tú has dicho Que estaba un poquito Por pegotes Sí Un poco por pegotes También creo que anterior Lo he dicho Buenas ideas Con Vincent Prince Y compañía Pero no me ha terminado A mí tampoco De gustar la confección De la plantilla No a mí tampoco Desde luego A ver Que también estamos Hablando ahora mismo De una situación Que seguramente Si no se hubiesen cruzado Con Denver en primera Los Lakers Es muy probable Que hubiesen avanzado Más de una ronda O sea Es que Pero la impresión O sea Por lo menos Lo que yo tengo en la cabeza Cuando hablo de los Lakers Y hablo de LeBron Es que tienen que tener Un proyecto ganador Un proyecto de verdad Ganador De conferencia oeste Y de poder pelear Por las finales Y no es este tipo De proyecto Se ha dado la casualidad Bueno la casualidad No Han hecho un mal trabajo En temporada regular Y les ha tocado jugar Con Denver en primera Pero a mí por lo menos Lo que la gente Yo creo que todo el mundo Piensa Es que si esto ocurre Pues en finales de conferencia Como la temporada pasada La barrida O la serie Habría llevado Habría tomado Los mismos derroteros Es decir Que la plantilla Por mucho que le hubiese tocado Otro rival Y otras semifinales de conferencia Y hubiese podido llegar A unas hipotéticas finales Del oeste Pues habría acabado sucumbiendo Igual que la temporada pasada Es decir Estamos en el mismo punto Y en este caso Ha sido un paso hacia detrás Porque se ha dado la casualidad De que Denver No ha quedado primero de conferencia Vale Es que igual Te toca Oklahoma Y Lakers gana Oklahoma en primera Es que podría haber Es que le he pasado El año pasado Con ya Morán y compañía Pero la realidad Es que ha sido No ha habido pasos hacia adelante Más bien Ha habido Pequeños pasos hacia detrás Que se han acabado traduciendo En un gran paso hacia detrás Que es caer en primera Del oeste Es momento de romper la pareja Hay que explorar opciones Los Lakers Por historia de la franquicia Si se queda Lebron Tienen a Davis con contrato No pueden involucrarse ahora mismo Sumergirse en un proceso de reconstrucción O sea Si Lebron se queda A Davis Se quedan Tienen que intentar Tirar con lo que tienen Y hacer el equipo Lo más competitivo posible Pero yo creo Que en un escenario ideal Para los Lakers Quizás Si que les gustaría O están ya empezando A pensar algo Que antes era inimaginable Que era romper la pareja Lebron y Davis Porque no está resultando Y vamos a ver Los agentes libres Yo creo que es momento De poner el gráfico Para que la gente Se haga la idea De los jugadores Pues bueno No sé si los Lakers Pueden tener opciones De traer a alguno De estos jugadores Si Lo metemos por ahí El gráfico Para que la gente lo vea Paul George Opción de jugador Muy interesante esta opción James Harden Que no tiene restricciones Klay Thompson Cuidado Cuidado De Rousan Mucho Cuidado con estos dos De Rousan Y luego ya Los de abajo Que es un poco más fumada Anunobi Pascal Sacan Balanchunas Ni Claxton Menos Balanchunas Que no lo tengo claro Pero los otros tres Yo creo que van a renovar Anunobi Sacan Claxton Los tres renovan Y Balanchunas Pues mira Si tampoco se ficha No pasa nada Que tampoco es nada De otro mundo Balanchunas Me refiero Que de hecho Eso es así La cosa La pregunta ahora mismo es ¿Lebron y Davis Pueden ganar un anillo Con ellos Como figura principal? La cosa Me refiero Lebron James Va a cobrar 51 millones Anthony Davis Va a cobrar 42 millones Si no me equivoco 40 millones Luego claro Tienes que formar una plantilla En torno a ese salario ¿Cuánto será el salario En la NBA? El tope salarial 150 millones Puede ser Cuánto tienes comprometido También con Austin Reeves Cuánto tienes comprometido Con Hachimura Cuánto tal Es que al final Es mucho dinero Y ya tienes comprometido Una serie de dinero Que no te vas a permitir Hacer una plantilla Tan competitiva Entonces Deshacerte O de Lebron o de Davis Sería una de las opciones Y poder explorar Algo más barato Entiendo que de Rosen Es más barato Clay Thompson Vamos a ver cómo está Porque tampoco me deja A mí muchas dudas De poder juntarlo Con gente como Lebron Y tal No sé tío No sé Pero a mí Las dudas que me deja Es que Lebron y Davis Creo que Johanna Es una pareja Tan competitiva Como para poder ganar Un anillo Si cobrasen un poco menos Y poder añadir Una tercera espada Buena de verdad Es decir Un The Roushan Un James Harden Tal Sí que lo vería Pero ellos dos Como las principales piezas No lo termino de ver ¿Quién sabe Si Lebron renegocia Rechaza la opción Y renegocia Un controtomas a la baja Con los Lakers Por dos años Por ejemplo Nunca se sabe No sé qué expectativas Tiene de jugar Lebron Recordemos que el año pasado Después de perder las finales De conferencia Insinuó con que podía dejarlo No sé si va a ser el caso ahora O no Pero hay que estar atentos Y monitorizar un poco Lo que ocurra con Lebron Yo también me pongo en la piel De estos jugadores Que hemos nombrado Y no sé hasta qué punto Es atractiva La opción ahora mismo Ya de jugar con Lebron y Davis Antes lo era mucho más Sobre todo con Lebron Pero ahora ya no sé Hasta qué punto Es atractiva para este tipo De jugadores Ya no solamente Desde el punto de vista De poder bajarse el sueldo De poder cobrar menos Por la opción de ganar Sino aun cobrando Lo que les plazca Yo entiendo que Todos estos jugadores Que hemos nombrado Sobre todo el tema De DeRousan Y de Harden Y de Klay Thompson Que son tres jugadores Que yo creo que están En el punto de la carrera A mí Klay Thompson Y DeRousan Me pegan mucho Pero yo no sé A mí Harden Y DeRousan A mí Klay Thompson Y DeRousan Pero Klay Thompson Hay que Klay Thompson Ahora mismo No es el Klay Thompson De hace tres años Es que a mí no me termina Siendo que estamos hablando De que Lebron y Davis Estamos hablando De que Lebron y Davis Por edad y por todo No están ya rindiendo Pues encima metes a Klay Thompson Es como meter más leña al fuego Yo creo que el perfil De jugador Que hay que juntar con Lebron Es distinto al que había que juntar Hace seis años Es decir Antes Hace seis años Te habría dicho Con los ojos cerrados Klay Thompson Porque Lebron tenía la capacidad De dividir Estaba físicamente hecho un toro Sigue estándolo Para la edad que tiene Pero tenía la capacidad De dividir De encontrar tiradores abiertos Estos Cavs los lleva a las finales Que sé Con Channing Frye Con Jair Smith Con todo este tipo de jugadores Que tenían una mano espectacular De la línea de tres Fíjate Kevin Love Qué tipo de terceras para era Pero Pero ahora mismo Lo veo más con un DeRousan Lo veo más con un DeRousan A mí me gusta la opción DeRousan Que es un poco el perfil Que buscaban con la renovación DeRousan Los Lakers Pero DeRousan Es mucho más fiable En mi opinión Que Austin DeRousan Bastante más Pero DeRousan Le compensa DeRousan Ponte en la piel de DeRousan Yo quiero ganar Yo quiero competir Por finales Por competir por anillos Es los Lakers Son los Lakers Mi mejor opción Le van a llover Seguramente ofertas La pasta que le quiere soltar Chicago No le va a llover De ningún lado Pero lo cierto Es que le van a poder llover Ofertas de otros sitios Quizás más atractivas Y a lo mejor Los Lakers Ya no son Ese destino Ideal Idílico Que hace 3 años Podían ser Y eso también Tienen que tenerlo en cuenta Desde la franquicia A ver También depende De qué tipo de proyecto Lo ofrezcan a DeRousan Porque si le ofrecen El proyecto Con LeBron y Davis Por ejemplo A intentarlo a un año Y luego con buenos complementos Y tal Y DeRousan Como pieza súper importante A lo mejor le convence A lo mejor es un año o dos A lo mejor le convence Y si además Él va a ser importante Dentro de los Lakers Que al final Tío Estás en los Lakers Es una ciudad Es un equipo Que es histórico Y que todo jugador Yo creo que Quería jugar allí Al igual que creo Que puede pasar con Harden Creo que necesitan Un jugador Capaz de generar el solo Que meta puntos Pero que haga un poco También de todo Creo que Harden Pero si a Harden Le pides que sea Ese tipo de jugador A lo mejor es capaz De no volver al Harden De Houston Pero sí que a un Harden Mucho más agresivo Al lado de LeBron y Davis También te digo Con otros jugadores Así te expones A tener un cliente Todo defensivo Muy pobre Porque Harden Y LeBron Pues ya no están Para esos tortes tampoco Para esos tortes defensivos De perros de presa total No sé tío No sé Creo que son las dos mejores opciones Tanto la de Harden Como la de DeRozan Creo que yo personalmente No contemplo A LeBron dejando a Los Ángeles Por una cuestión De que tiene ya Formado ahí todo Tiene ahí sus proyectos Sus movidas Sus empresas Y encima está cerca de Las Vegas Que es donde parece Que puede estar Como directivo O como propietario Dentro de unos años Sí Yo creo que Es difícil Hablar un poco O sea Analizar desde el punto De vista deportivo Porque queda todavía Un partido Nunca se sabe Cuánto se puede alargar La serie A lo mejor ganan El cuarto Y luego el quinto Bueno ya veremos Pero Hay muchas cosas No dan un vídeo Para hablar Lo que necesitan Arreglar los Lakers Desde el punto Desde la perspectiva Baloncestística Yo para empezar Porque creo que Van a influir Como has dicho Muchos más factores En lo que pueda ocurrir Con esta franquicia Y con LeBron Y compañía este verano No solamente lo deportivo Sino como has comentado Pues tema negocios Tema un poco todo En lo que LeBron Yo creo que tiene ya También la cabeza muy puesta Y luego Y luego Ya hablando solamente Deportivamente Pues Bueno Los Lakers Tienen que hacer Una limpieza Importante Lo bueno es que Tienen muchos de estas piezas Que hemos dicho Que han fichado a pegotes Casi O casi todas Hay muchas de ellas Que si no me equivoco Son de un año de contrato Que son digamos Jugadores Que aceptan venir a los Lakers Con la opción De jugar con LeBron Davis Y poder aspirar algo Si las cosas van bien Pero firman un salario bajo Pero solo un año A ver si se revalorizan Y yo creo que eso es algo Que también ha afectado Mucho a los Lakers En los últimos años Fíjate los grandes equipos Son un poquito más a medio plazo Claro con jugadores Con los que se tiene paciencia Aaron Gordon Al principio en los Denver Nagers Nos dejaba unas dudas Que te cagas Aunque si que es cierto Que jugaba Y que se podía Se veía la luz Al final del túnel Pero fue un proceso De paciencia Aquí en los Lakers Es que no hay proyecto Más allá de LeBron y Davis Y Reeves que le dieron Esta renovación Y de Angelo Que hasta un año y medio Y tal Pero es que no hay proyecto Cada año cambian Mogollón de piezas Y eso es muy complicado De asumir Y eso pasa Desde el anillo De la burbuja Que ya se empezaron Desde los No en el anillo De la burbuja También era un equipo De ese estilo Lo que pasa Que tenía jugadores Que si Dwight Howard Que es este tipo de gente Rondo Bunny Green Les dieron un plus De veteranía Que ahora no tienen Claro Y también he de reconocer Que el nivel De la NBA De aquella temporada De la NBA En comparación Con el nivel de esta No es comparable Ese año Yo creo que no hay Ningún equipo Ni como los Nuggets Ni como los Celtics Ni como los Clippers De este año Ni como los Ocahoma City Thunder Ni como los Wolves Este tipo de equipos Ese año habrían llegado Muy 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 arriba O sea creo que esa temporada No sé qué ocurrió Que más allá de los Lakers Que tuvieron un nivel estelar El resto de equipos A mí la sensación Que me dejaron Era de equipos Pues fíjate Los Celtics llegan A finales del este Contra los Heat Pero unos Celtics Sin Kyrie Que ya no estaba Pero con Tatum Con veintipocos años Muy poco hechos Los Raptors De DeRozan Y como no De Siakam Y ya sin Kawhi Llegan a semifinales De conferencia Pero no sé A mí la impresión Que me dio Es que eran Lakers Clippers Y de ahí va a salir El campeón aquel año Este año está todo Mucho más abierto Sí tío Y eso por cerrar Fíjate desde ahí Cómo ha ido el proyecto De los Lakers Luego pasó lo de Westbrook Fue Carmelo Anthony Fueron añadiendo piezas Y ninguna terminaba De funcionar Y a partir de ahí Pues a pegotes No han conseguido Un proyecto Al medio plazo Y a partir de ahí Pues ha sido muy difícil Construir una plantilla Y creo que también Eso provoca Que en algún momento Sea un destino Un poco atractivo Porque si no puedes Encontrar continuidad Dentro de un equipo Pues no sé tampoco Qué tipo de jugadores Querrán acudir a los Lakers Pero bueno Tendremos que ir Viendo qué pasa Porque yo creo Que todo detonará Pues cuando los Lakers Finalmente queden eliminados Damos por hecho Que van a quedar eliminados Luego imagínate la sorpresa Hombre Si de repente Remontan un 4-3 Vete a saber luego Qué pasa Pero no creo No va a pasar No va a pasar No creo No creo Yo creo que Es un buen momento De dejar claro Que no creemos Que esto va a ocurrir Y cerrar el vídeo Tío Porque si no Vamos a empezar A decir barbaridades Yo creo que ahora mismo Se me pasan 55.000 escenarios En la cabeza Y en ninguno de ellos Los Lakers remontan Un 3-0 A los Denver Nuggets O sea que Esto tiene tela Me parece bien Que nos vayamos Pablo Vámonos Pues nada Nos vemos mañana Hablando de los play-offs Sí Por la tarde Por la tarde Sí Por la tarde Pronto por la tarde Pero por la tarde Ahí está Así que nada amigos Disfrutar del fin de semana Y nos vemos mañana Un abrazo Chao Chao Chao